10 10 5 3 2 1 salimos con 300 a los 300 derecha de media y 600 más esta es media y 600 más está suelta 600 nos vamos, no se ve alto fondo y baja fondo por derecha este no se ve alto fondo y baja fondo por derecha para 100 más baja fondo por derecha acá y a los 100 derecha de 1 y medio a los 100 es 1 y medio la derecha se angosta esta puede estar rota se angosta 300 bien 300 a los 300 izquierda de 1 y medio más esta 1 y medio más que salga bien 150 150 izquierda de 1 y medio esta izquierda 1 y medio acá y 150 más 150 izquierda a fondo larga a derecha a fondo la derecha que viene ahora al fondo y no se ve de media para 30 izquierda de 1 y medio esta es de media a los 30 1 y medio la izquierda y 100 atento no se ve con izquierda de media para ojo 30 derecha de 1 y medio esta es media y a los 30 1 y medio la derecha y 80 más 80 derecha de 1 larga al fin menos acá se hace de menos y 400 400 a los 400 derecha de 1 esta derecha es 1 y sale con derecha a fondo larga fondo larga y 100 nos vamos no se ve con derecha a fondo por adentro venés bien no se ve con derecha a fondo por adentro ahora y 50 no se ve de media con derecha de media bien por adentro y 80 derecha de media larga a izquierda a fondo esta media larga izquierda a fondo y 50 izquierda 1 atora es 1 la de abajo atora a derecha a fondo fondo la derecha y 30 izquierda 1 esta es 1 indio 1 a derecha de 1 menos 1 menos y baja y baja baja con 80 a los 80 izquierda a fondo acá abajo y 300 a los 300 frenar para izquierda de 3 se vuelve esta se vuelve la 3 bien busca el piso y a los 250 abrite para izquierda a fondo a derecha a fondo esta de fondo y la derecha que viene a fondo y 50 en la cubierta izquierda 1 entra vía al agro es 1 esta y entra vía al agro 150 150 izquierda a fondo larga, larga y 100 más esta de fondo larga, larga y 100 sube con derecha de media bien por adentro esta es de media bien por adentro y 80 bien por adentro y 80 izquierda de media menos media menos acá 150 150 derecha a fondo y 150 más esta de fondo y a los 150 izquierda a fondo por adentro esta de fondo por adentro y 100 más a los 100 derecha a fondo esta derecha de fondo por adentro para 3 izquierda 1 menos esta es 1 menos derecha 1 menos acá y sube con derecha a fondo sube con derecha a fondo y no sube a fondo por el medio y no sube a fondo por el medio a derecha a fondo esta derecha a fondo y 30 a los 30 izquierda de 1 a derecha a fondo no lo castigues esta derecha de fondo y no se ve con derecha a fondo y 80 lomos a fondo este es lomos a fondo y a los 100 en el no se ve derecha de 1 al fin 1 y medio esta puede estar movida 1 al fin 1 y medio la salida baja a fondo 100 vamos el no se ve en el no se ve derecha de media menos acá arriba y 80 y 80 no se ve por derecha a izquierda de media esta izquierda de media y 30 no se ve con derecha de media menos media menos para 50 a los 50 no se ve con derecha de 1 menos y baja con izquierda 1 y medio baja con 1 y medio acá pero elija 50 a los 50 derecha 1 esta es 1 y 100 más oh boludo a los 100 izquierda 1 más guarda acá 1 más derecha a fondo esta derecha de fondo izquierda a fondo y 80 derecha de media esta derecha es media para 30 izquierda de media puede de fondo esta es media puede de fondo por adentro y 100 vamos con 100 izquierda de media menos esta es media menos para derecha 1 la que viene es 1 la derecha y 80 80 a los 80 derecha a fondo acá abajo 150 150 150 izquierda a fondo esta izquierda a fondo y 200 a los 200 deja camino con izquierda a fondo izquierda a fondo acá tirate vamos 100 a los 100 derecha a fondo esta derecha a fondo al fin menos al fin menos y 80 izquierda 1 uno larga toma alta tensión uno larga a la izquierda que viene toma alta tensión acá toma alta tensión 400 bien 400 como zafamos ya rió el no se ve fondo hizo mierda esto no se ve fondo y 200 nos vamos a los postes entre postes entre postes derecha a izquierda a fondo y 400 más nos vamos al poste chiquito de tu lado en el poste chiquito de tu lado el amarillo izquierda de 1 a derecha a fondo a izquierda a fondo izquierda 1 a derecha a fondo a izquierda a fondo está rota está fondo acá 400 más a los 400 donde está la gente abrite para izquierda de media a derecha a fondo esta es media a derecha a fondo a izquierda a fondo esta es fondo la izquierda que viene fondo y 200 más a los 200 izquierda a fondo para derecha de media esta es fondo para derecha de media y 30 respetar derecha de media menos derecha de media menos a izquierda a fondo a izquierda a fondo 150 no se ve fondo y va de fondo Y doscientos